bien amigos pues ahora vamos a arrancar este yarbalito aquí miren porque no sé que tendrán esas matas de chili que me están tirando todos los chili mira aquí está otro este ya no sirve mira miren aquí hay más se le están cayendo ya las anduve revisando no tienen plaga anduve viendo a ver si había algún animal que se le estuviera tumbando no hay nada no hallamos por qué se le están cayendo miren cómo está de chilitos ahí miren miren se le están cayendo muchos miren ahí está el tiradero ahí abajo ahorita le vamos a dar una limpiadita aquí ahorita voy a tumbar todo voy a arrancar todas esas hierbas y aquí está aquí está un aguacatito miren me miro como que está ruñido algo de las hojas yo me esquecía ver alguna plaga pero ahorita vamos a revisar esto y vamos a arrancar todo esto que hay aquí a ver que nos hallamos vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí y vamos a seguir aquí y es que esta hierbita nueva y vamos a darle una desquilitadita un poquito un poquito entonces dejo esas nomás les voy a mochar las hojas de abajo bueno dice la señora que le deje unas dos unas dos plantitas de estas ahí están, ahí les voy a dejar esas dos para que para que haya más semilla con esas dos tiene mírame este malo este malo es muy bueno para la tos para cuando anda uno malo de la tos se corta la penjita y se pela y se pone a cocer y se lo toma uno cocidito y bien bueno para cuando anda la gente mala de la tos con cáscara de piña con cáscara de piña y muy bueno aquí teníamos un maguey grandote aquí merito ahí está ese arbolito teníamos uno muy grande nomás que pues se secó pero ahí vamos a ese otro aquí la señora anda arreglando las plantitas esas y ahí le deje esas dos matitas nomás hay de barra estas se llaman que barra se da ahí nomás para que vaya habiendo semilla ahorita voy a tirar todo esto porque ahorita voy a sacar los botes de la basura iba a arrancar toda esa que está ahí mira esta es todo eso que está ahí adentro pero ya ni modo a ver qué pasa miren aquí aquí está el aguacatito pero pues ya ni modo a ver si a ver si retoña miren están las hojas media ruñidas solo que le de una desahejada a la malva esta miren aquí hay mucha de esta hierba miren qué bonita florecita está ahí miren aquí la señora dejó otra a ver si miren a ver qué tiene esta aquí por dentro a ver ahí voy bueno miren ahorita les voy a mostrar esta otra matita de chile van a decir ay vale cómo has data con tus matitas de chile pero mirenla cómo está miren así como está de chiquita de esta matita así está llena de chilito miren miren nomás para hacernos una salsita de molcajete y yo aquí pues el mientras echándome una coquita quita qué la qué qué miren que guayagota tiene ese guayagüe guayabó una tiene ahí mire está buena para devorarla pero aquí de la vecina bueno vamos a seguirle le mandamos unos saludos al tío baldo y a la tía margarita ahorita vamos a juntar toda esa basura que está ahí vamos a ver si no hay basura acá afuera ahorita vamos a dar una juntadita ay joven miren cómo está esta teña de chilito siri bien coloradito y aire pero me andan poniendo una riego a los zancurus pero buena miren ya tiene el otro día estaban estos nopales llenos de pura plaga y les di una rociada de jabón y parece que si se les cayó algo pero todavía con que les está saliendo miren cómo se mira ahí del jabón que les hicieron y miren cómo se mira aquí la plaga y está muerta allá y ahí ya y estos nopales así como los venden chiquitos nos dieron de nopales este año pero artísimos y la plaga y esa de plaga ya se murió aire y estos hay cañón ya me espiné una pata todo sea por andarles haciendo este pequeñito vídeo aquí miren estos arbolitos los iba a tumbar pero llevan de mangarinas miren hartísimas horas siri y les iba a tumbar pero como ya echaron ahora sí es que las dieron porque la señora les echó ni me la van a creer les echó cáscaras de papa cascarones de huevo y ceniza todavía está hasta la ceniza ahí miren eso es muy bueno echarle ceniza los cascarones de blanquillo cáscaras de papa ese es un fertilizante miren cómo llevan ahora sí gracias a ella no los voy a tumbar porque ahora sí llevan varias mangarinitas miren este limo usted lleva hartísimas limas ahora también íbamos a hacer la misma operación también lo íbamos a tumbar por lo mismo que no echaban pero miren las hay donde las llevan miren aquí abajo miren y está ahí miren para que no crean que son mentiras miren ahí están los cascarones de blanquillo miren que les echó si no es que se los echó ahora ahí están las cascaritas de naranja y la ceniza que les echó miren que mangarinona llevan miren se los echó cuando estaban en flor miren así que la gente que tenga un arbolito y que no les quiere echar fruta aquí entre los cascarones ceniza cáscaras de naranja miren ahí están las mangarinas son las limas ya casi están buenas estas ya casi van a estar buenas mira casi me van a dar hasta de cortar una miren el naranja el naranjo es el que como que no quiere de ahí miren miren cómo llevan las mangarinas ahí va llenito de mangarinas no, no de mangarinas de lima miren 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 nomás que chula de lima y ahí están los cascarones de blanquillo que les echa la señora hacen a todos los arbolitos miren ahí están las cáscaras de naranja acá de todo la ceniza me parece que sí están este también lleva miren miren cuántan las mancuernas mirenlas 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 pues son la lima sí pues pues están acá arriba del árbol las naranjas no están mira sí pero van arriba acá están arriba mira miren nomás les iba a mostrar poquito aquí de cómo van los arbolitos miren ay aquí tenemos una matita de asibucha mirenla hay va jalando miren un granado miren un granadito por ahí va miren ahí nació un granadito y una mata de tomatillo y ya llevan los tomatitos miren los miren los tomatillos que lleva ahí está chiquita la mata bueno ahí les mandamos saluditos a Teresita mi familia a Patricia Sotelo a Alejandra Fierro a Don Isidro Fierro y a su señora Don Isidro que se la pasen bien al tío Faustino a Pedro el Tachirito y a su señora Hilaria al amigo Pedro a Ismael Troncoso de todo un poco 23 al viejón y sus aventuras la chaparrita Lai a Don Chori, Carmelo y Doña Esperanza al Oaxaqueño y a la cocina de Nelo y a todas las personas que miren este video y a todas las personas que me comentan ahí les mandamos saluditos para todos bueno ahí nos vemos hasta el siguiente y ahí disculpen este video sencillito pero de buen corazón que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre ahí vámonos gracias gracias